Yo amo el internet porque me gusta estudiar, me gusta divertirme, me gusta jugar Soy Jeff Flow, la música es mi pasión, divertirme con la gente, ey, ese es mi don El internet sirve para muchas cosas, para estudiar, también para conversar Con esa persona que a tu lado no están, sirve también para aprender Para que los niños sean hijos del bien, esto es para el ministerio De parte de nosotros, ¡los queremos!